Yo estaba cantando y me preguntaron en una parranda Que si era costeña que se me veía alegría en el alma Yo seguí cantando, bailando al ritmo de los tambores Crea Sonidos, programa que busca proteger, preservar y promover las raíces culturales colombianas Benefició a nueve cantautores del Magdalena Medio Ecopetrol, Bancolombia y Fundación Yuri Buenaventura Han sido los partícipes de hacer posible este sueño musical y artístico Que beneficia aproximadamente a 120 cantautores colombianos Entre ellos se encuentran jóvenes de Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí, Cimitarra, Río Negro, Cantagallo, Bolívar y Puerto Boyacá Realmente este proyecto de Crea Sonidos de la Fundación del Maestro Yuri Buenaventura Financiado por Bancolombia y Ecopetrol Me parece maravilloso, mágico, o sea, grandísimo Porque realmente no es por haber sido una de las afortunadas ganadoras solamente Sino que también impacta la vida de los artistas O sea, te lo digo así Crea Sonidos es como esa estrellita, esa lucecita que llega a darle brillo a los artistas Que te da posibilidades, que llega a los lugares más recónditos de Colombia A darle posibilidades y oportunidades a los artistas Estos artistas se formaron en gestión de proyectos culturales musicales Derechos de autor y propiedad intelectual Comunicación, mercadeo y posicionamiento En el Magdalena Medio, entre ellos, nueve artistas ya presentaron sus proyectos musicales al mundo Yo le diría a Ecopetrol que muchísimas gracias Por creer también en el arte, invertir en el arte Porque, por ejemplo, para mí cambió mi vida O sea, yo tengo mi negocio aquí trabajando Pero creer en que sí hay talento, en que sí se puede Entonces eso para mí cambió mi vida Y yo sé que puede cambiar la vida de muchos chicos Porque sé que vendrán, ojalá, que vengan más esto Crea Sonidos para otras personas y que puedan disfrutar de esto Este programa será de gran impacto para aquellos artistas que comienzan su carrera musical Y no tienen los recursos necesarios para realizarla Ya que el proyecto ofrece a estas personas la oportunidad de cumplir un sueño Y aporta al desarrollo social y económico del país Ya que fomenta el emprendimiento de las industrias creativas Y el talento local en las regiones